Noche, silencio, silencio Silencio y ancha noche campesina Que de una paz me brindas un tesoro En la que solamente se oye el coro Que forman los insectos con rutina En tu regazo mi alma se destina, y en tu blanco silencio que yo adoro, 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 La bendición que yo adoro, lejos del mundo y de mi gris sonoro, la fiedad me rodea y me fascina, noche humilde mi espíritu serena. Y arrullado en tus brazos generoso, me paso a la escaricia y me llena, por la brisa te beso, pudoroso, noche blanca. De luna a noche en prima, como te amo mi noche campesina. Tanto te quiero que sin ti la vida no tiene para mí ningún sentido. Tú vives en mi aliento y mi latido, como vive una flor alta y humida. Es un lozo entrañable y una herida que sanaría solo con olvido. Tengo el pecho de amor y el alma herida. No soy que Martín y yo el de quererte. Saber de hiel y miel a un tiempo mismo. Probar a un tiempo mismo vida y muerte es andar solitario y no en sí mismo. No soy que Martín y yo el de quererte. Saber de hiel y miel a un tiempo mismo. Saber de hiel y miel a un tiempo mismo. Probar a un tiempo mismo vida y muerte. Saber de hiel y miel a un tiempo mismo. Sé que mi gloria es el propio avismo. Mi Señora en locura de quererte, creerme en gloria en el propio abismo. Mi Señora en locura de quererte, creerme en gloria en el propio abismo. Y hasta mi gente tiene algo especial, somos de temor, en ángel y de braño. Fuego que nunca fue en el morador, nobles de sentimientos nos entregamos. Amos que llegan de tierras nuevas, buscando amor. Si, soy el interráneo, tengo oro en mi pie. Y la verdad en mi labio es como agua al clave. Si, soy mediterráneo. Si, soy hijo del sol. Y por eso tengo el alma, peleando el fútbol. Por eso de mi tierra nada de canciones. Llegan de amor sincero que guardo en mí. Cantando a tantas cosas de ti, mi pueblo, que nunca, nunca, nunca van a morir. Fiestas de luz radiante como alboradas. Noches de paz serenas y bella en mí. Música Entre mi montes verdes llenos de encantos. Música Música Entre mi montes verdes llenos de encantos. Música 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 Con mi vida la comencé a vivir, de otro modo cuando te conocí. Tu luz iluminó dentro de mi alma, cual sol que me anunciaba amanecer. Yo mi vida la comencé a vivir, de otro modo cuando te conocí. De otro amanecer se alumbró mi vida, a llegarme de tus ojos esa luz. Que con tal intensidad mi alma ilumina, mi otro amanecer se alumbró mi vida. Nunca antes yo sabía de amor. De la forma que hoy siento por ti. Ahora sé sentir lo que me angustia, si no tengo la luz de tu mirar. Yo mi vida la comencé a vivir, como un sueño cuando supe de amar. De otro amanecer se alumbró mi vida, a llegarme de tus ojos esa luz. Que con tal intensidad mi alma ilumina. De otro amanecer se alumbró mi vida. De otro amanecer se alumbró mi vida. De otro amanecer se alumbró mi vida. Tengar con sol, que con tal actividad que me hace. De otra amanecer se alumbró mi vida. De otra amanecer, a llegarme de tus ojos. De otra amanecer se alumbró mi vida. De otra amanecer se alumbró mi vida. La cáliz de una noche azul, cuando en tu amor mojaba mi corazón duro. Para volver a sentir la plenitud de un sueño que en el tiempo quedó desde que tú no estás en mí. Dame otra oportunidad para vivir nuevo y digno, como aquel que en ti viví hace unos años contigo. Dame otra oportunidad para no morir de hastío, porque lo que en ti sentí, nunca en la vida he sentido. Dame otra oportunidad para no morir de hastío, como aquel que en el tiempo quedó desde que tú no estás en mí. Para volver a sentir la plenitud de un beso que en el alma quedó aún latiendo muy dentro en mí. Dame otra oportunidad para vivir nuevo y digno, como aquel que en ti viví hace unos años contigo. Dame otra oportunidad para no morir de hastío, porque lo que en ti sentí, nunca en la vida he sentido. Dame otra oportunidad para no morir de hastío, porque lo que en ti sentí, nunca en la vida he sentido. Dame otra oportunidad para no morir de hastío, porque lo que en ti sentí, nunca en la vida he sentido. Dame otra oportunidad para no morir de hastío, porque lo que en ti sentí, nunca en la vida he sentido. Junto en la vida he sentido. Sentí, nunca en la vida he sentido. Sentí, nunca en la vida he sentido. Dame otra oportunidad para no morir de hastío, porque lo que en ti sentí, nunca en la vida he sentido. En la vida he sentido. Hicimos obera, obera de amor, los dos nos fundimos en bola de fuego, quemando las ansias en el corazón. Notamos el tiempo, notamos el tiempo, allí se paró, no sé cuántas horas, juntos disfrutamos, quemando los dos. En la vida he sentido. 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 He visto a esa gente tan querida, donde el hombre más serio es el más vano. gran rezador, gran rezador con alma de pagano, guiador a la riqueza desmedida. marreo la juventud sin ideales, automatas que no tienen futuro, con corta madre eran señales. Entonces yo, payaso, te aseguro, que en el resto de todos los mortales, solamente seas tú, quizá el más puro. Marreo la juventud sin ideales, którą la juventud invitó. Marreo la juventud sin ideales, marreo la juventud, sin ideales, Matas que no tienen futuro, con corta madurez te dan señales. Entonces yo payaso te aseguro que del resto de todos los mortales solamente seas tú, quizá el más puro. Música Me conformo recordarte con la luz de tu mirada. Música 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 de cantos a que tu esrón flor en el alma que el tiempo convirtió fuego de amor que vivas jugar contigo yo voy a jugar contigo en el juego del amor en el juego me atendí hasta que asone la blanca luz le traerá alúmbrame con tu mirada que dejo solo el despegar dame la luz que hay en tus ojos quiero tu sol de sangría de tu calor dame el abrigo hasta el amanecer hasta el amanecer más que en mi fría no ser sean tus manos ese fuego que prende mi corazón quiero llenar las horas entre tus labios amanecer amanecer por la licor de amor quédate en mí hasta que asome la blanca luz la blanca luz te traerá regálame con tu sonrisa un cielo nuevo donde soñar quédate en mí bien de mi vida hazme sentir que no me ven quiero llenar el tiempo en vida hasta el amanecer hasta el amanecer amanecer abridame abridame las horas de tus caricia haz que me sienta vivo de frenesí botando cuerpo en cuerpo de esta locura saca de mis entrañas mi amor por ti ya cabe mi centraña mi amor por ti de mi ventadino a tu lado que sube hasta un monte bañado del sol Veo piñedos al lago, ámbitos floridos, todo es paz y amor Rayos de luz arraudados, verdes olivares, cerezos en flor Esta es mi tierra querida, dulce tierra mía, la novia del sol Esta es mi tierra querida, dulce tierra mía, donde nací yo Por el que nací, en un pueblito chiquito Con gente buena y honrada de puro amor Es tan bonito Quiero vivir En mi pueblo, con mi gente y con mi sanero Y cuando muera al fin Quiero quedarme aquí Siempre en mi pueblo Y cuando muera al fin Quiero quedarme aquí Siempre en mi pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! Coomón ¡Gracias! Coomón ¿Qué? Hay que en los campos rovinos, casitas al monte llenan de color Avechitas que volando hacia sus colmenas regalan por tu flor mariposas de colores que liban roberos, tomillo y limón esta es mi tierra señores, alfombra de flores que ofrecen amor esta es mi tierra señores, alfombra de flores que ofrecen amor por el que nací en un pueblito chiquito con gente buena y honrada de puro amor es tan bonito, quiero vivir en mi pueblo con mi gente y con mi soñero y cuando muera al fin, quiero quedarme aquí siempre en mi pueblo y cuando muera al fin, quiero quedarme aquí siempre en mi pueblo siempre en mi pueblo y cuando muera al fin, quiero quedarme aquí en las fiestas patronales dragantes como el clave son finas aguas serranas el fluvio de mejorana perla de rico joyer casca dulzura de miel el sol espléndida al grana y en la heredad de la palma hermana y en la belleza la bre son diez morditas funcales del brazo de la hermosura y en la hermosura pondrán un signo de altura en las fiestas patronales se muestra mayor y sueño sonríe la primavera y se mete una palmera en un ambiente del sueño y se mete una palma hermana mientras la guarda pecer a diez morditas funcales almas rosas virginales nacidas en su perfil mientras la guarda pecer a diez morditas funcales almas rosas virginales ¡Nacidas en su bebé! ¡Nacidas en su bebé!